hola hola chicos como están gente ha salido ya el nuevo tema de de javi gente empecemos bien a ver con la reacción suscríbete a mi canal si no lo has hecho déjame tu like y comenta claro que sí claro que sí méxico démosle cabrones antes de irse a dormir ahí está solo una foto para que lo veas de tonto eso y ahora quieres salir para querer andar de puto y ahora le toca su entorno mira lo que perdiste ahora tú vas a ver voces que hacen magia y sube una foto con su labio rojo la pleba está buena pero a nadie me la los tiene odiadisimos odiade es muy peligrosa las pone celosas a las envidiosas morrita mamona los tiene odiadisimos odiade no no es que la voz de él es tan buena que no necesita autotune o sea limpio sin nada o sea vacío el chico mexicano que no necesita autotune para nada si o no gente si o no claro que sí suscríbete a mi canal hazlo ya para que no se te olvide déjame tu like y comenta que te pareció el nuevo tema de javi en la casa claro que sí es verdad y de más Es una foto con su labio rojo La fleba está buena Pero a nadie me la los tiene Odiadísimo Odiadísimo Es un peligrosa Las pones celosas A las envidiosas Morrita mamona Los tiene Odiadísimo Odiadísimo Remas Remas Lo que no he visto aquí gente Son los que siempre salen con él El de la guitarra El de la trompeta O sea como que su círculo El aquí como que No sé si dijo como que ok Yo El único que va a salir aquí en el video Soy yo y las modelo Nadie más No sé por qué será eso Pero siempre que He visto canciones de Javi En los videos Siempre salen sus amigos El de la guitarra Que es muy duro El chico de la guitarra Pero hoy aquí gente Dama ha salido Javi Javi Dama aquí ha salido Y ha sido el protagonista De esto Así que México Sigámoslo metiendo Cabrones Suscríbanse al canal Déjenme su like Y comenten Claro que sí Otra cosa gente que me he dado cuenta Que en todos los temas Como que tú eres el mejor Como que tú eres el mejor O cosas así Siempre pendiente El peso de pluma El 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 Sazán De De México Rompiéndola como siempre Sigamos con Javi en la casa Claro que sí Rompiéndola como siempre Y te gustó mi reacción Déjame tu like Suscríbete al canal Que es importante Y deja tu comentario Claro que sí México Chau 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 ¡Gracias!